El repertorio ¡Tengan cuidado conmigo! ¡Lucas! Que lo llevan pegados Mateo giró así Y Juan contió Mateo, cuidado conmigo Sí Es que mira, Mateo estaba así grabando a estar en la bicicleta ¡Cuidado! ¡Uy, Juan! ¿Quieres matar a tu propio Blackberry? Porque ni siquiera era que me fueras a aplastar a mí Porque aplastabas el celular Y ahí sí quedas pintado ¡Uy, no importa! Casi me matan ¿Ya se va? ¡Muy, Juan, ya me voy yo! ¡Muy, Juan! Voy a hacer un clásico sin zapatos Y sin pantalones, solo falta eso ¡Qué mamera! Ahora se están quintando todo Hola, José Hola, José Hubieras llegado antes, estaba saltando así desnudo Sí, míralo así Tengo la camisa muy fuerte Permiso Ven ¿Vamos a hacer casi? Para que se vaya al lado de la mato y le caiga Sí, marito, cuidado ¡Arwin! ¡Pasa! ¡Ay, qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Yo quiero! ¡Qué chévere esa toma! ¿Por qué? ¡Puede a tu permiso! ¡Déme a ti, Guapis! ¡Déme a mí! ¡Qué chévere esa toma que tomé ahí debajo de la... ¿Puede a ti, Guapis? ¿Tu amor no se vio? No ¿No se vio? No No Se fueron para el Santa Fe ¿Qué? Sí, se la tiró ¡Santa Fe! ¡La rompió! ¿La rompió? Sí ¿Quién le pasó a la cadena? Yo veo ¡Ay, marito! ¡Un año! ¿Quién la rompió? ¿Quién la rompió? Yo, 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 yo ¿Quién? Yo creo que fui yo ¡Pasa y viva! A ver ¡Hágale! ¡Hágale, Diego! ¡Ay, espérense que va a salir, José! ¿Cómo hacemos? Pues que le dé para atrás y la botella Ya no va aquí el carro ahí Vuelvese el carro ahí Que me estás tomando Pero no importa Parte del video ¿Sí? ¿Es la primera vez que salte? ¿O qué sonó, Marica? Que sí sonó ¡Pah! ¿Y no hay otras rotas? ¿Ya revisó? Ah, sí se rompió ¿Hay otras rotas? No, estoy viendo Pero creo que no Vea ¿Qué pasó? Se le rompió la cadena Se rompió Ya así si monta Se le termina de romper Y... ¡Listo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! El carro de placa... ¡Pateó! El carro de placa RNQ661 Es solicitado en coordinación ¿Lo están quitando? ¿Eh? ¿Por qué lo quitaste? No, no lo quité No, no lo quité Bueno, y corte, 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 corte Y corte, 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 corte ocalo... Pues...